Es un poco como si fuera una tortura, porque por un lado te embeleza la belleza del volcán, pero por otro lado deja toda la zona arrasada. Los ánimos están por los suelos. Es un sufrimiento común, es comunitario ese sufrimiento. Ya no solamente es tu propio dolor, sino el dolor de los demás. Lo afrontan con mucha incertidumbre y mucho nerviosismo. Tienen miedo a no coger lo correcto. Nos ponemos en modo automático y no lo decidimos casi ni conscientemente. Es robótico. Coges cosas que para ti son lo más importante, que a lo mejor no son las más útiles. El tener que cerrar esa casa y no saber si realmente podrán entrar otra vez o no podrán, pues imagínate. Se derrumba. Una persona que me dijo, ¿es usted psicólogo? Puedo hablar con mi padre que está en el jardín, en el huerto, que está llorando y no quiere abandonar la casa. Era una persona extranjera que había venido hace 30 años a la isla. Había invertido todo su dinero en esa casa y lloraba desconsoladamente porque veía que lo iba a perder todo. El estado emocional es como una montaña rusa. Por lo que verbalizan es rabia, es ira, impotencia. Y muy triste, muy triste por todo. Saben que no hay ninguna forma de parar las lenguas, de parar el volcán. Recuerdo un señor que tenía una llave y decía, esto antes era mi seguridad, era mi todo, mi tranquilidad, mi calma. Y ahora tan solo es un trozo de hierro, que no sirve para nada. Pasan una fase de duelo, pues igual que cuando uno tiene la pérdida de un familiar querido, y también de incertidumbre. Hay pesadillas, estar todo el rato pensándolo, teniendo pensamientos intrusivos. También es normal cualquier tipo de emoción que sientan. O sea, que estén más irritables, que estén enfadados, que estén tristes. Y eso es lo normal, no lo vamos a encontrar porque es una situación súper difícil. Ser humano a mí me gusta decir que es más fuerte de lo que parece. Si es verdad que es un golpe fortísimo, y aquellas personas más vulnerables, como son las personas mayores, que creen que ya no tienen ese tiempo suficiente para rehacer sus vidas, pues lo pueden pasar un poco peor. Sobre todo los que ya saben que lo han perdido todo, ya están en el proceso, la mayoría de ellos, en empezar, en vamos a luchar. Prevenir el estrés postraumático es súper importante. Que las personas no tengan síntomas ahora, no significa que luego no los vayan a tener. Es verdad que hay gente que todavía dicen, no me lo puedo creer, esto es una pesadilla, yo estoy segura que quizás mi casa ha sido salvada. Es como si fuera un ovillo, ¿no? Todo enredado, en lo que poco a poco tienen que ir enderezando. Los niños son súper inteligentes y son antenas emocionales, ellos se enteran absolutamente de todo. Entonces hay que decirles siempre lo que está pasando. Pero es importante contarlo, hablarlo y que puedan expresar todo lo que sienten. El recuerdo en el fuerte, uno de los menores, que decía, aparece la noche de Reyes, tengo muchos juguetes nuevos, pero no son mis juguetes. Me está mostrando todo lo posible, pero sabemos que no son tus cosas, ¿no? Eso duele. Los niños son más fuertes a veces que los adultos porque no tienen esa carga emocional detrás. No hay que taparle la información y si el colegio ya no está, pues habrá que pararse en un momento de tranquilidad y decir a ese niño, bueno, tu colegio ya no está, pero buscaremos otro, darle una alternativa de recuperación. Lo que tiene el volcán es la incertidumbre. Es verdad que un terremoto, por ejemplo, en Lorca también lo tiene porque puede haber réplicas, pero suele ser más acotado en el tiempo. Ahora mismo el volcán sigue estando presente, de hecho, además, pues no podemos decir, pues va a parar en X horas o X días. Y eso lo que hace es que mi sistema de alerta tiene que estar activo mucho más tiempo. Pues bajamos con las mismas emociones, las mismas reacciones que cualquier duelo. Es duro, ¿no? Para los intervinientes que están ahí en primera línea, el ver cómo una casa se derrumba y es cogida por la lava. Pero es verdad que por lo menos se quedan con la satisfacción de decir, hemos podido salvar todas y cada una de las vidas. ¡Gracias!